Gracias. 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 Cabe recordar que este licenciamiento está disponible para uso hasta en cinco dispositivos, los cuales ustedes pueden utilizarlo, sus tabletas, celulares, la computadora portátil, la computadora de la oficina, lo pueden utilizar. Ahí va a estar toda la información integrada. Y también es para uso educacional. Entonces es una herramienta académica que nosotros como funcionarios administrativos también podemos utilizar. Crear equipos, canales de comunicación que ya los compañeros van a dar el detalle de cómo realizarlo. Espero que sea el agrado de todas y todos esta capacitación y que aprovechemos dándole un buen uso a las herramientas que ya la universidad hace un esfuerzo para brindarnos. Muchísimas gracias y que pasen un muy buen día. Muchas gracias, Jairo. Gracias. 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 Teams para la comunidad universitaria, hablando un poco de los apoyos que nos puede brindar esta herramienta en nuestras labores administrativas y académicas. Para iniciar este taller, queremos pedirles el favor, si nos pueden llenar este diagnóstico, del uso básico de Teams que ustedes tal vez en su cotidianidad o si se han acercado a la herramienta, si la han usado, si la han probado y qué conocimiento tienen. Y sobre todo, un poco esto nos va a permitir saber hacia dónde orientar las acciones y, digamos, tutoriales u otras materiales que se puedan ir generando desde el Centro de Informática. Entonces, por ahí no sé si también les pueden compartir el enlace por el chat, les agradezco. Vamos a continuar hablando un poco de todo lo que es la herramienta Microsoft 365, que es una herramienta bastante amplia que incorpora diferentes aplicaciones. Por ejemplo, una de ellas es Teams, pero esto es una gran malla, digamos, de otras posibilidades que se nos abren y que incluso tal vez muchos de ustedes ya han estado utilizando en sus labores académicas y administrativas. Vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios, sobre las posibilidades que nos permite el acceso a la cuenta. Vamos a hablar de la gestión de información, almacenamiento, posibilidades de comunicación, la creación de contenido que nos permite y el trabajo colaborativo y en equipo, que es lo que nos potencia sobre todo el trabajar con Teams. Entonces, vamos a iniciar con la parte de cómo accesar la cuenta a cargo del compañero Luis, que nos va a explicar en este momento cómo podemos sacarle provecho a nuestro perfil y al accesar nuestra cuenta de Office 365. Adelante, Luis. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un gusto tenerlos por acá. Voy a compartirles mi pantalla para mostrarles el acceso. Bueno, yo creo que la gran mayoría ya tiene acceso a la cuenta de Office 365. Si no tuviesen acceso o tienen algún problema para poder ingresar o se les olvidó la contraseña, nos pueden hacer la anotación en el chat y nosotros les vamos a estar colaborando. Si no, pueden enviar un correo al ci5000 arrobaucr.ac.cr o pueden llamar aquí al centro informática y los compañeros les van a estar ayudando a restablecer la contraseña o en su efecto el acceso. Adicional a esto, mencionar que ustedes pueden restablecer su contraseña. Está habilitada la autogestión en el cual hacen clic en el en el enunciado donde dice olvide mi contraseña y ahí les va a enviar un código al correo institucional para que la puedan restablecer. Bien, para poder ingresar a Teams tenemos dos opciones. Podemos ingresar a través de la web. Permítanme un momento. A través de la web, ingresando a portal.office.com y entonces aquí se les va a desplegar todas las funciones y todas las aplicaciones que tiene nuestra licencia en línea como Word, Excel, PowerPoint y aquí vamos a tener la aplicación de Teams. Entonces ustedes pueden utilizar el navegador para poder ingresar o nosotros lo que recomendamos es que instalen la aplicación directamente en el dispositivo, ya sea en el celular, en la computadora, o en la tablet. Entonces ahí lo pueden utilizar. Con respecto a la gestión propiamente del perfil, lo pueden hacer haciendo clic en la parte superior derecha y aquí ustedes van a visualizar el correo electrónico, su nombre. Entonces aquí, bueno, en este caso está la cuenta con la que estamos haciendo la capacitación, pero si ustedes ven aquí, sale mi nombre, sale el correo electrónico. Si instalan la aplicación de Teams, pueden tener varias cuentas. O sea, no tienen que estar cerrando, iniciando sesión para poder ingresar a otra cuenta, sino ustedes vienen desde la plataforma y registran las cuentas que ustedes quieran. Pueden ser cuentas UCR o pueden ser cuentas externas como lo es en este caso. Entonces, ustedes también, si por ejemplo reciben un mensaje de la cuenta de Luis.Ria Jiménez y yo soy una cuenta de capacitación, me va a llegar una notificación. Entonces, las tres cuentas están iniciadas. Lo que pasa es que yo puedo, como dirían, saltar de una a otra sin necesidad de cerrar sesión. Entonces, esa es la primera función importante de mencionar con respecto a la aplicación. Tenemos estados, estados de disponible, ocupado, no molestar, vuelve enseguida. Esto es bastante útil para darle visibilidad a las demás personas. Es importante mencionar que en Teams ya tenemos sincronizado todo el directorio de cuentas. Ustedes pueden enviarle inclusive un mensaje a don Gustavo si gustan. Ustedes en la parte superior escriben el correo institucional o el nombre de la persona a la que le quieren enviar el mensaje. Aquí estamos todos, docentes, administrativos, estudiantes, toda la comunidad UCR está ya sincronizada en Teams. Y los estados le permiten a las demás personas ver si usted está presentando o en este caso Melissa dice que está ocupada y dice que está en una capacitación durante la mañana. Entonces, si yo vengo y yo le envío un mensaje a ella probablemente no me conteste. O aquí tenemos un mensaje de doña Marta. Entonces, ella dice que está disponible y si yo a ella vengo y le envío un mensaje, tengo más posibilidades de que me conteste o hay probabilidades de que me conteste. No necesariamente el estar disponible quiere decir que está sentado frente a la computadora. Puede ser que se haya desplazado a algún otro lugar o que se le haya olvidado cambiarse de estado, pero la idea es que durante el periodo laboral estamos utilizando esos estados para indicarle a las demás personas si estamos disponibles o no. Nosotros podemos establecer una ubicación, ¿verdad? Si tenemos contrato de teletrabajo, entonces nosotros aquí podemos indicarle que si estamos en la oficina o que si estamos en la casa, ¿verdad? Entonces, ahí podemos especificarle ahí la ubicación. Y por último, podemos establecer un mensaje de ausencia. Si están incapacitados o si están de vacaciones y no quieren que, digamos, otra persona le envíe un mensaje, ¿verdad? En su ausencia, pueden especificarle un mensaje donde, en este caso, dice que se encuentra en una capacitación o que yo me encuentro en una capacitación. Entonces, si ustedes vienen y me mandan un mensaje a mí, la plataforma de forma automática le va a contestar esto. Ustedes le definen el tiempo. Puede ser por una semana, puede ser por un día, puede ser por, inclusive por horas, mientras ustedes no están disponibles. Eso sería de mi parte en este momento. Entonces, los dejo con Hazel para que continúe con la capacitación. Muchas gracias, Luis. Muy amable. Vamos a continuar, entonces, hablando un poco de qué beneficios, ¿verdad? Tanto de las ventajas como de las desventajas que nos puede traer el uso de esta herramienta en nuestras labores. Entonces, vamos a hablar un poco, inicialmente, acerca de que Microsoft 365 es una herramienta integrada. Entonces, tiene otras herramientas dentro, así como se los mencioné ahora, y nos va a permitir colaborar, editar, digamos que trabajar con una interfaz donde tenemos varias cosas que nos van a permitir unificar muchas de las funciones que nosotros tenemos. Digamos, no tenemos que estar recurriendo a varias herramientas que estén fuera de acá para poder realizar, pues, muchas de las labores que tengamos. Otra ventaja que tiene es que nos permite trabajar a distancia. Entonces, podemos estar colaborando, digamos, de manera virtual, en remoto, y otras personas pueden estar presenciales en la oficina y podemos estar trabajando, ya sea llamándonos a través de estas plataformas o colaborando específicamente en algunas herramientas. Incluso podemos estar trabajando con personas que estén fuera de la de Costa Rica, igualmente, este, va a ser, pues, muy fluido en las posibilidades de conversar y demás. Nos permite colaborar en tiempo real, es decir, que podemos estar trabajando simultáneamente en un mismo documento varios miembros del equipo. Esto es muy eficiente porque, digamos, hay otras plataformas que, cuando estamos varias personas editando, se bloquean. Entonces, creo que esta es una gran ventaja. Por otro lado, nos permite que, cuando tenemos que colaborar en un mismo documento, un mismo archivo, no tengamos como que estarlo descargando y enviándoselo por correo a la persona, sino que podamos nada más abrir la carpeta, abrir el archivo y empezar a trabajar en la parte que nos corresponde y aportando desde, este, digamos, el acuerdo que ya tenemos de equipo de qué nos toca hacer a cada uno. La, digamos, la estructura en que está basada Teams es una estructura basada en equipos, específicamente, como lo dice su propio nombre, ¿verdad? Esto nos permite generar conversaciones, compartir archivos, estar siempre, digamos, en este tema de intercambio de información que, de alguna forma, nos facilita este trabajo colaborativo que, tal vez, de una forma, este, tal vez siempre realizamos, pero que las aplicaciones no nos favorecen este trabajo, ¿verdad? Entonces, esperamos que con esta herramienta sí se pueda favorecer. Otra ventaja que tiene es el uso del chat y la mensajería. Como ahora lo mostró, este, Luis, podemos enviarle un mensaje a cualquier persona de la organización, podemos hacer llamadas, entonces podemos estar siempre, digamos, de alguna forma conectados, sin necesidad de estar, tal vez, gastando nuestro, digamos, haciendo llamadas con nuestro propio teléfono o de nuestra casa y también nos favorece porque la línea de la oficina se puede vincular con Teams y podemos estar incluso en trabajo remoto utilizando específicamente este sistema telefónico institucional de una manera que no nos genere ningún costo a nosotros desde nuestro celular, porque cuando la redireccionamos a nuestros teléfonos hay ahí un tema oculto de un costo que se le da a la institución que se está generando y que tal vez nosotros no estamos percibiendo. Con el uso de Teams esto se elimina. La otra posibilidad es que podemos generar videoconferencias muy grandes, digamos, a muchas personas. También podemos generar audioconferencias, es decir, podemos hacer llamadas de audio, como se los acaba de mencionar. Esto permite, digamos, que hagamos seminarios, que tengamos clases, que podamos hacer reuniones masivas, asambleas, diferentes cosas, programándolo desde el calendario de Teams. Y, bueno, un aspecto que mencionó ahora Jairo al inicio es que Teams nos permite tener medidas de seguridad de alguna manera más verificadas a nivel internacional, ya que cumple varios acuerdos internacionales en el cumplimiento de normas que hace que los datos que nosotros tengamos y la información que nosotros tengamos almacenado en todas estas nubes estén de alguna manera protegidos por acuerdos en el que ha firmado la universidad con Microsoft 365. Digamos que una de las cosas que hemos conversado en estos espacios es que cuando nosotros tenemos nuestra información institucional en plataformas personales, como por ejemplo Drive o Dropbox o este tipo de cosas, muchas veces nos vemos obligados a pagar almacenamiento. Por ejemplo, nosotros en Protea hemos tenido que recurrir a pagar almacenamiento para poder tener ahí la cantidad de archivos que tenemos. Entonces es muy importante utilizar estos espacios de almacenamiento seguros que tienen un respaldo institucional. Las desventajas que, digamos, que se han conversado y que existen claramente en el uso de Teams es que es una herramienta bastante compleja, sobre todo porque tiene una gran abundancia de herramientas. De hecho, como ahora nos mostró Luis así brevemente, de pronto salieron un montón de herramientas y uno puede decir, uy, ¿qué es ese montón de cosas, verdad? Y al principio sentir que es complejo, que es abrumador. Pero algo importante es que, digamos, a pesar de que sea una interfaz bastante diversa y que tenga muchas herramientas, tenemos que tener claro que hay una curva de aprendizaje. Eso puede ser una desventaja porque tal vez todos quisiéramos como ya estarlo usando y que funcione y que todos ya estemos conectados y que ya todo funcione. Digamos, eso sería como un ideal, pero no es real, ¿verdad? Tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje de la plataforma, un proceso en el que todos nos vamos acercando, que tal vez a nivel de oficina, a nivel de instituto o de facultades o carreras, nos vamos a ir poniendo de acuerdo en la manera en que la vamos a ir incorporando en las diversas funciones que vamos a realizar. Por ejemplo, lo del teléfono, que es una gran ventaja, lo de poner el estado si estamos en remoto o si estamos en la oficina. Todo este tipo de cosas, digamos, puede traernos beneficios. Entonces hay que ir acostumbrándonos e ir utilizándolos en, digamos, como poco a poco, ir generando algunas pruebas, incluso con personas de confianza. Es muy importante que cuando nosotros hagamos uso de este tipo de cosas y empecemos a utilizar canales y chat, hagamos una configuración de las notificaciones, porque si no lo hacemos, nuestro teléfono tal vez nos puede empezar a sonar. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta capacitación y se está usando el chat, si yo no configuro eso, me va a empezar a sonar y a sonar y a sonar, porque la tengo instalada en el celular, la aplicación. Entonces es muy importante que yo la silencie, porque si no me va a estar sonando. Comprender este tipo de cosas son como detalles, ¿verdad? Nada más como tenerlo claro. Otro elemento también que hay que considerar es que cuando colaboramos con personas externas a la universidad en este tipo de plataformas, se requiere de una configuración específica. Es decir, hay que hacer una configuración que permita ser invitados externos a los equipos y que permita que ellos también puedan editar y demás. Tenemos que configurar esos permisos. Hay otro elemento ahora que es el costo. En este caso, como lo mencionó Jairo, la universidad tiene ya varios años de estar pagando la licencia de Office 365 y nosotros incluso la tenemos disponible, el uso de Teams desde hace mucho tiempo, pero hasta ahorita, digamos, se ha hecho, digamos, una... O se ve la oportunidad de que esto se incorpore de manera oficial para ya empezar a aprovecharlo de una forma en que no sea como en algún momento que fue el regreso a la presencialidad y empezar con cursos presenciales y virtuales y que fue un poco abrumador para muchas personas en la universidad. Creo que ya llegamos a un punto en el que ya podemos como dar un siguiente paso y este paso es incorporar esta herramienta como lo han hecho muchas otras organizaciones y empresas en nuestras labores, tanto administrativas como académicas. Vamos a continuar entonces ahora hablando un poco de las opciones de gestión de información y almacenamiento que nos permite el uso de Microsoft 365. Esto lo voy a hacer así como a nivel rápido, digamos breve, porque realmente lo que nos queremos concentrar es en el uso de Teams. Sin embargo, es realmente importante también ver las posibilidades que nos brinda el uso del buscador. Por ejemplo, en este caso tenemos la posibilidad de utilizar BIM. Cuando ya nosotros estamos logueados con nuestra cuenta institucional en Teams o en Office 365, podemos usar nuestra cuenta de Office 365 poniendo BIM.com en el buscador y ya vamos a tener, digamos, esta posibilidad de empezar a buscar con este buscador que no es específicamente tal vez el más usado en el mundo, porque bueno, ya sabemos que el número uno es Google, pero este trae la ventaja de que no nos va a estar, digamos, sugiriendo información publicitaria o, por ejemplo, no nos va a estar sugiriendo información que ya sabemos en algunos casos que ha sido pagada para que nos la sugieran. Entonces, este tipo de buscadores son más orientados a nuestros objetivos administrativos o académicos en cuanto a que no nos va a estar, digamos, como generando ese ruido en las búsquedas, lo que nos permite alcanzar nuestros objetivos de mejor manera. Otra ventaja que tenemos al usar este buscador es que tenemos el acceso a ChatGPT con el uso de Copilot. Entonces, al tocar este simbolito que yo acabo de tocar, entro directamente a Copilot. Claro, ya estoy logueada, como ustedes pueden ver aquí, y ya aquí yo puedo hacer, digamos, las consultas en el chat. La ventaja que tiene esto es que utiliza Copilot, Copilot incorpora la herramienta de ChatGPT 4 Turbo, que es con la versión actualizada de Dalí. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en este lado derecho, tenemos aquí Copilot, ¿verdad? Que aquí es donde yo lo tengo y le puedo hacer la pregunta que yo quiera. Tengo aquí el de diseño de imágenes con Dalí 3, ¿verdad? Donde yo también puedo aquí hacer la solicitud que yo quiera para que me genere las imágenes. Y, bueno, tengo otras opciones un poquito ya como más extras, ¿verdad? Como planear vacaciones ahora para Semana Santa, no sé, en algunos casos, o asistente para cocina o entrenador físico para que nos genere un plan de entrenamiento y demás. Bueno, también podemos utilizarlo en Semana Santa todas estas tres. Bueno, son opciones que, como les digo, nos permite el uso también de esta plataforma y que tal vez para nosotros puede ser una ventaja para que sea nuestro asistente en muchas de nuestras labores que tengamos. En cuanto a la gestión del almacenamiento, el utilizar esta herramienta ya nos va a dar a todas las personas, tanto docentes, administrativos como estudiantes, un tera de almacenamiento en OneDrive. Entonces, tenemos la posibilidad de subir archivos, de trabajar con documentos, de tener como esos, digamos, esos materiales institucionales almacenados en nuestra cuenta institucional y no tener que estar utilizando nuestros discos duros personales o nuestras, o estar pagando almacenamiento a nivel personal, sino que tenemos ya este respaldo y este apoyo institucional para tener alojado nuestros documentos. La otra ventaja es que si tenemos cuenta institucional, por ejemplo, de la oficina o de la escuela, se puede solicitar la generación de una cuenta de Teams para poder tener un almacenamiento que no dependa de la cuenta, digamos, de cada persona, sino que sea a nivel institucional el respaldo de algunos archivos que tal vez es importante sostener en el tiempo, como acreditaciones o otros que son realmente, digamos, varían de persona a persona y no deberían estar como en una cuenta solo de un docente o de un administrativo. Bueno, a la parte de comunicación, ahorita el uso del correo de Outlook no está habilitado. Nosotros tenemos nuestro correo institucional y lo vamos a seguir utilizando como oficial, pero sí, digamos, vamos a tener una cuenta, digamos, de Teams, donde ahí podemos tener nuestros documentos, podemos hacer llamadas, podemos usar el chat, y esto, bueno, es lo que nos va a facilitar la comunicación. Tenemos la posibilidad de crear contenido, como siempre lo hacemos con Word, Excel, PowerPoint, Form y otros. Ahora yo les voy a mostrar en los equipos cómo podemos crear contenido directamente ahí. Y vamos a pasar ahorita a ver ya específicamente lo que es Microsoft Teams. Cuando nosotros trabajamos con Teams, pero en que me fui a donde no era, tenemos la posibilidad de crear canales, canales, equipos, también chat, reuniones, y hacer, digamos, todo el uso de todas estas posibilidades. Vamos a empezar un poquito primero conociendo qué son estos canales y cómo nos permite esto trabajar. A nivel de lo que es la organización, Teams está estructurado de manera que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, que es nuestra organización, pueda tener diferentes equipos. Entonces, este equipo podría ser una facultad, podría ser un instituto, podría ser una oficina, dependiendo, ¿verdad?, donde nosotros estemos trabajando. Y cada uno de estos puede tener diferentes canales. Cada canal, digamos, vendría siendo tal vez alguna iniciativa, algún proyecto, incluso carreras, ¿verdad? Ya eso depende cómo se decida esta organización. Es muy importante que se hagan, digamos, o que este tema se revise en alguna reunión de equipo y que se acuerde cómo se va a estructurar este trabajo de Teams, cuál va a ser, digamos, la dinámica que se va a seguir de la estructuración de canales y demás. Entonces, ahorita yo les voy a mostrar en Teams, bueno, voy a abrirlo desde el escritorio mejor. En Teams, digamos, tenemos, aquí yo entré a Teams. Cuando yo pongo en la web, Teams puedo entrar directamente o puedo, digamos, entrar en el que tengo en el escritorio y voy a tener una barra a la izquierda donde voy a tener aquí, digamos, la campanita de actividad, que es donde se configuran las notificaciones. Entonces, aquí es donde yo voy a poder decir si quiero que se reproduzcan sonidos o no, si quiero mostrar notificaciones durante llamadas y reuniones. Entonces, digamos, yo puedo quitarlo aquí. Y, bueno, puedo hacer toda la configuración de cómo quiero que sean esas notificaciones. Y toda esta parte, digamos, aquí tengo esta posibilidad de configurar. Está el chat, que después lo vamos a ver. Están los equipos, que es lo que vamos a ver en este momento. Están tareas, que puede ser que en algún equipo nos dejen alguna tarea o no. Está el calendario, ¿verdad? Y tenemos la posibilidad de hacer llamadas y también ingresar directamente a OneDrive, donde aquí nosotros vamos a poder subir archivos, carpetas y tener nuestro almacenamiento igual como lo tenemos en nuestro escritorio de la computadora, solo que lo vamos a tener disponible en la nube para verlo en cualquier momento, incluso si estamos en remoto y algún archivo lo empieza a trabajar. Eso nos pasa todo el tiempo. Estamos en remoto y dejamos el archivo en la computadora y no lo podemos avanzar. Algunas veces incluso nos tenemos que trasladar o pedirnos a alguien que tenga que ingresar a nuestra computadora, sacar el archivo. Bueno, esas cosas, al trabajar en la nube, se nos, digamos, se quitan esas complicaciones. Bueno, vamos a ir a equipos. Aquí tenemos, digamos, un ejemplo que nosotros hemos estado trabajando en Protea desde hace varios años de una manera piloto para poder, digamos, conocer las ventajas que nos permite el trabajo en equipos en el trabajo colaborativo. Esto ha sido como una manera un poco experimental y nos ha permitido conocer, digamos, de primera mano realmente el valor que esto puede traer. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, yo tengo varios equipos, ¿verdad?, que se han ido generando de la misma dinámica de trabajo con algunos docentes o compañeros y compañeras de la oficina. Les voy a mostrar el equipo que tengo aquí de Protea. Entonces, si yo le doy clic, bueno, ya me abre el equipo y yo voy a tener, cuando entro al equipo, la posibilidad de generar publicaciones y también de tener archivos. En los archivos es donde generalmente se dan, pues, la mayor colaboración, ¿verdad?, donde tal vez podemos generar una carpeta y en esa carpeta vamos a poner diferentes recursos y donde tal vez todas las personas que necesiten entrar aquí pueden, del equipo pueden ingresar y utilizar lo que está aquí. Pero, digamos que el canal general y los archivos generales son como archivos, digamos, de uso muy común, ¿verdad?, que cualquiera del equipo los puede ver, por ejemplo, la línea gráfica, logos, que a veces decimos, ¿dónde están los logos? Bueno, pues, podemos tener una carpeta ahí en el equipo que diga logos, que diga, por ejemplo, manuales de diferentes cosas o, por ejemplo, una carpeta donde se vayan colocando los oficios, digamos, importantes que todos tengamos que ir conociendo, que tal vez hay que estar ahí como almacenando. Entonces, todo eso, digamos, nos da la posibilidad de tener acceso a este tipo de archivos colectivos. Los equipos, digamos, trabajan generando canales. Entonces, todos esos que ustedes ven aquí a la izquierda, que estoy en este momento mostrando, son canales. Entonces, la manera en que está estructurado Protea trabaja con canales de acción social, docencia, investigación, lo que es material audiovisual y logos y otros apoyos. Entonces, en acción social, lo que nosotros tenemos son todo lo que son los archivos de lo que estamos trabajando o lo que empezamos a trabajar en este piloto con este, este, precisamente, con este canal de acción social. Igual aquí con docencia, ¿verdad? Tenemos archivos de docencia, de investigación igual, ¿verdad? Audiovisuales y logos y demás. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, hay varios, varios canales. Yo puedo ver aquí o puedo ocultar, digamos que este canal ya no lo necesito, entonces yo lo puedo ocultar. Puedo ver aquí los que tengo ocultos, ¿verdad? Puedo mostrarlos, incluso de nuevos. Puedo configurar aquí si quiero agregar algún miembro y demás. Ahorita vamos a crear un equipo. Vamos a ir a todos los equipos. Voy a regresarme y voy a crear un equipo. Hay dos maneras de crear un equipo. Puedo unirme a un equipo donde ya me dieron tal vez un código, porque uno puede compartir un código de equipo para que otras personas entren a ese equipo. Y también puedo crear un equipo y hacer invitaciones o que incluso generar un enlace. Entonces, yo aquí puedo crear un equipo básico que va a tenerlo de canal general, como les muestro ahora. Y yo tengo que elegir si este equipo va a ser privado o va a ser público. Si va a ser privado, solo las personas que yo invite pueden ingresar de la organización. Si lo hago público, cualquier persona de la Universidad de Costa Rica podría ingresar. Entonces, ¿esto público cuándo es útil? Bueno, cuando yo quiero tal vez crear una red o tal vez colocar en alguna parte material que cualquier persona de la Universidad de Costa Rica lo pueda ver, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que valorar, digamos, el tipo de equipo que quiero hacer. En este caso, voy a hacer un equipo privado y voy a poner prueba de equipo. Nada más así. Voy a poner prueba de equipo 2 porque no sé si ya tengo uno hecho con este mismo nombre. Entonces, ya por crear el equipo ya después yo puedo empezar a incorporar las personas que quiero que sean parte de ese equipo. Puede ser que sean muchas personas. Entonces, en este caso, yo lo que hago es que voy a agregar a una, ¿verdad? O puedo agregar a unas cuantas porque sí tengo que agregar a alguien, ¿verdad? Para poder tener un equipo. Entonces, ya yo agregué estas compañeras en el equipo. Entonces, ya voy a tener aquí la posibilidad de tener las publicaciones y los archivos. Ya yo puedo empezar a subir archivos. Puedo cargar, puedo crear un documento de Word, digamos que se llame prueba y empezar a trabajar algo con las compañeras. No sé qué pasó. Ahí se abrió algo. Puedo agregar un Excel, puedo agregar un PowerPoint, puedo agregar lo que yo quiera acá. Puedo cargar también archivos de la computadora. Entonces, puedo subir, digamos, este informe. Bueno, ahí ya se están subiendo los que. Puedo subir, puedo cargar específicamente una carpeta. Si quiero subir varios archivos al mismo tiempo, entonces puedo subir directamente una carpeta. uno está ahí como pensando. Vamos a ver. Bueno, creo que no me va a dejar porque está un poquillo como pegado al internet. Pero bueno, puedo subir carpetas, subir plantillas y esto me permite, digamos, ir subiendo como ir haciendo este almacenamiento, esta selección de lo que voy a querer en este equipo que tal vez se va a necesitar para el trabajo que vamos a hacer este semestre o este año. Entonces, yo puedo ir subiendo. También, yo puedo agregar aquí en este símbolo de más que acabo de tocar aquí, puedo subir, digamos, un calendario del canal. Entonces, este canal puede tener un calendario que diga, digamos, calendario de reuniones. Entonces, en este calendario, en este calendario, este, denme un segundito. Disculpen, es que me vinieron a buscar un segundito a la oficina. Como les decía, entonces, tenemos este calendario donde ellos, digamos, uno puede agendar reuniones. Entonces, podemos decir que tenemos una reunión aquí mañana, reunión de equipo. Entonces, yo la puedo enviar. Ay, no me fijé si se hizo o no se hizo. Voy a volverla a mandar. 19, no, vamos a ponerla para el 21, a las 9 y 30, reunión de equipo. Esto nos permite, por ejemplo, si tenemos reuniones que se generan tal vez todos los jueves o todos los miércoles o ya tenemos el calendario de reuniones, las podemos agendar de una vez. Esto nos permite, pues, que todas las personas tengan como más claro dónde buscar la reunión, solo entran y la buscan. si vemos el calendario, vean que esta reunión se genera también en el calendario general, entonces, se me va a quedar en el calendario tanto de equipo como en el calendario general, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante porque así tengo como todo ordenado. Puedo generar también otra herramienta que les voy a mostrar y hay muchas otras, digamos, puedo subir cualquiera, pero en este momento voy a subir esta de Planner que creo que es muy, muy útil también para los equipos porque me permite generar uno de tareas del canal, no sé, equipo 2. Ustedes le ponen el nombre que ustedes tienen de la oficina o del programa o de lo que ustedes estén trabajando. Cuando ya ustedes generan este planificador, digamos, es un Planner, lo que nos permite generar tareas, entonces, si tenemos una reunión de equipo y decimos que a mí, por ejemplo, me toca hacer un comunicado semanal de actividades del programa, por ejemplo, entonces, yo tengo, por ejemplo, que tenerlo listo el 30, me lo voy a asignar y aquí yo me pongo esto, ¿verdad? Entonces, a esta tarea yo le puedo poner incluso subtareas como, por ejemplo, redactar ideas, buscar fotos, revisar redacción, bueno, etcétera. Ahí yo puedo seguirme poniendo como todas las subtareas que va a conllevar esta tarea y puedo, digamos que eso es lo que me tocó a mí, pero podemos decir que a otra compañera le va a tocar planear las actividades del conversatorio. Es un ejemplo, ¿verdad? Estoy inventando conversatorio y se lo voy a asignar tal vez a Sandra. Bueno, entonces, ya ahí ella lo tiene y ella podría poner qué subtareas le corresponden y demás, poner el vencimiento. aquí lo importante es que cuando hacemos reuniones muchas veces acordamos cosas y luego se nos olvidan. Entonces, creo que es importante para estar dando seguimiento, poner vencimientos, tener claro a quién le tocan y poder ver los avances, incluso que haya una persona que esté dando seguimiento en el cumplimiento de este tipo de actividades. Entonces, todo eso nos permite hacer los equipos. también podemos generar tareas, pero bueno, en este caso los equipos no son equipos digamos educativos, sino que son equipos colaborativos, entonces lo que queremos es digamos que nos asistan a nuestras tareas administrativas y no necesariamente digamos como para enseñar o así, no son tareas de entregar. Sin embargo, yo también, si todos tenemos que entregar un informe para el, digamos que a fin de mes todos tenemos que entregar un informe de avances, podríamos poner una tarea, podríamos programar una tarea y yo podría ponerle que este pueda, pueda subir una tarea específicamente, lo que pasa es que tendría que tener muy claro como a qué clases son y demás, pero bueno, como les digo, eso no es algo que en los equipos se utilice, pero se podría llegar en algún momento si queremos a implementar. Esto es con respecto a los equipos, otra cosa que quería mostrarles es que podemos compartir el equipo a través de un vínculo, podemos agregar miembros específicamente o si ya lo hicimos y queremos tal vez ver a quién agregamos porque a veces nos dicen no, yo no estoy en el equipo, entonces vamos a ver, aquí está, no, si está, entonces le podemos decir, no, usted sí está o lo podemos eliminar si queremos tocándole solamente esta X o podemos agregar miembros aquí agregando el correo electrónico o como les decía en los tres puntitos obtener el vínculo del equipo, copiarlo y enviárselo a las personas o a la persona que queremos que ingrese directamente acá. esto sería digamos con respecto a lo que son los equipos ahora vamos a ver lo que son la organización del trabajo con los chat realmente esto lo que nos permite es comunicarnos entonces ¿a qué puede ser similar al chat de Teams? bueno, básicamente lo similar al chat de Teams es el WhatsApp o el Telegram que es una plataforma que tenemos instalada en nuestro celular o nuestras computadoras que nos permite también mantener conversaciones y también hacer llamadas y demás ¿cuál es la diferencia? bueno, que esto al ser una plataforma institucional es más oficial todo lo que se trabaja acá algo importante es que si nosotros por ejemplo a nivel de organización tenemos un WhatsApp y alguna de las personas de la facultad o de la carrera no quiere estar en el WhatsApp no lo podemos obligar igual en el Telegram porque eso es una plataforma personal entonces probablemente todos estemos porque todos queremos siempre estar informados y demás pero al existir ya una plataforma institucional ya no tendríamos que estar digamos siendo este digamos utilizando estos espacios personales y que a veces esta división entre el tiempo personal y el tiempo laboral es difícil mantenerla cuando tenemos este tipo de aplicaciones acá si nosotros configuramos nuestro Teams incluso que a las 5 de la tarde ya se ponga que ya estamos desconectados este tipo de cosas aunque nos escriban a las 10 de la noche no nos va a llegar la notificación si nosotros lo configuramos en cambio en el WhatsApp bueno a mí por ejemplo ayer me llegó a las 9 y media un mensaje entonces este tipo de cosas a veces es muy cansado porque tal vez uno está en otra cosa y le llega el mensaje y es estrés ¿verdad? sabemos que esto nos estresa entonces queramos o no creo que este tipo de plataformas este tipo de chat vienen a apoyar este tipo de posibilidades de comunicación de una manera más transparente y más digamos eficiente en el sentido de que lo que nosotros vamos a hacer es precisamente trabajar con una plataforma ¿verdad? entonces ¿qué podemos hacer con este chat? bueno nosotros podemos de hecho es bastante versátil nosotros podemos escribir ¿verdad? cualquier mensaje aquí ven que yo estoy escribiendo un mensaje para una compañera y yo puedo poner aquí que el mensaje sea digamos es con algún tipo de ¿verdad? de colorcitos puedo ponerle emojis puedo ponerle también también puedo ponerle puedo ponerle tal vez algún otro tipo de configuración como tablas de votación como esta que está por aquí este ejemplo que está aquí es una tabla de votación puedo ponerle viñetas a lo que estoy hablando o sea puedo hacer una configuración digamos incluso hacerle una pregunta pregunta entonces aquí yo le puedo decir este menú para el café entonces aquí puedes comer puedes comer o comer pan o eres alérgica al gluten por ejemplo es una pregunta muy sencilla pero creo que al final lo importante es que tengamos estas posibilidades que nos permite hacer esto en el símbolo de más tenemos más posibilidades podemos adjuntar un archivo entonces supongamos que este mensaje requiere que se estudie digamos algún algún documento entonces yo aquí lo puedo subir puedo también programar una reunión específica puedo hacer una grabación bueno ahorita no puedo porque estoy en una llamada entonces no me lo permite ahorita se los muestro puedo subir un enlace a un video yo por ejemplo en los enlaces de alguna de estas grabaciones que están por aquí yo lo puedo pegar acá y ya se lo puedo pasar a las compañeras puedo también enviar una felicitación específica digamos que el informe nos fue muy bien o que ha hecho un gran trabajo esta semana entonces yo le puedo poner ahí un gracias y hacer una configuración de un mensaje este algo específico esto se lo va a mandar aquí vean que ya se lo mandó y yo puedo seguir digamos incluso aquí utilizando pues más opciones está también la herramienta Viva Learning que es una aplicación que nos permite ver videos para digamos de capacitación o formación continua entonces digamos que si hay algo específico para nuestro equipo para esta reunión que nos pueda servir entonces yo puedo aquí buscar cuál es ese video y mandarlo acá a la persona bueno puedo hacer todas estas configuraciones como les digo el chat es muy versátil nos permite hacer muchas cosas la otra ventaja que tengo es que si yo le doy clip derecho aquí en esta en este triangulito yo puedo configurar que el mensaje se envíe el día y la hora que yo lo necesite recuerden que en esta flechita de aquí clip derecho y entonces le podemos decir que el mensaje sea el martes a las digamos que empieza a trabajar a las 3 de la tarde entonces yo le puedo decir que se envíe ese día y le doy enviar entonces veamos aquí que este mensaje que yo configuré que se envíe programado mañana y ahí dice programado tiene como un dibujo de un reloj y este se envió inmediatamente este yo no lo programé sino que nada más lo mandé entonces veamos la diferencia esto que nos permite que digamos si nosotros estamos trabajando bueno a algunas personas que tenemos algunas costumbres extrañas de trabajar en la noche tarde y yo me acuerdo que tengo que mandarle un mensaje a una compañera yo no se lo voy a mandar sino que lo programo para que se le envíe mañana verdad entonces este tipo de cosas nos permite tener mejores relaciones interpersonales porque no va a ser uy el jefe me mandó un mensaje a las 10 de la noche de que tenía que mandarle el informe mañana a las 8 entonces creo que por ahí esto nos puede ayudar un poco a respetar también el tiempo de los demás verdad bueno estos son como las posibilidades que nos permite que nos permite el chat y ahora vamos a pasar a ver todo el tema de las reuniones y de las videoconferencias y en esta parte le voy a pedir ayuda al compañero Luis para que nos presente este tema muchísimas gracias y entonces ahí quedamos para cualquier consulta muy amables muchísimas gracias voy a compartirles pantalla para mostrarles esta segunda parte bien bueno como lo comentaba Hazel nosotros tenemos equipos y en esos equipos la idea principal es crear grupos de trabajo donde podamos compartir información compartir chats y compartir calendarios ahora bien voy a hacer esta explicación basándonos en la experiencia que tenemos con Zoom ¿por qué? porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar la herramienta de Zoom entonces voy a ir haciendo comparaciones para que vayamos asociando las funciones de Zoom en Teams y para que podamos ver que realmente pues sí la interfaz cambia pero no es digamos algo complicado o algo difícil de poder utilizar bien nosotros aquí podemos agendar reuniones sin necesidad de tener equipos tal y como lo hacemos en Zoom nosotros podemos agendar una reunión y esa reunión nos va a generar un enlace que ese enlace se lo podemos compartir a cualquier persona ya sea por chat ya sea por correo electrónico y la otra persona no es obligatorio de que tenga una cuenta UCR puede ser una persona externa que inclusive ni tiene que tener instalado Teams o no tiene que tener instalado una cuenta de Microsoft Office porque con ese link se les abre directamente en el navegador y ahí se va a desplegar la reunión donde se gestionan estas reuniones bueno estas reuniones se gestionan en el apartado de calendario este calendario es personal de cada de cada de cada uno este calendario no se puede compartir porque porque está la agenda personal de ustedes ustedes aquí pueden gestionar sus actividades presenciales y sus actividades virtuales si ustedes quieren generar un calendario compartido en ese caso si necesitan generar un equipo y en el equipo agregan la aplicación de calendario y ya ese calendario si se vuelve común cambio aquí en la sección de calendario en el menú este va a ser de nosotros y nadie lo va a poder visualizar bien este nosotros para poder agendar una reunión tenemos varias opciones podemos hacer clic en el botón donde dice nueva reunión o tenemos un menú aquí a la derecha en una flechita hacia abajo en el cual tenemos acceso a diferentes plantillas entonces podemos generar un webinar entonces ya no es necesario de que ustedes hagan solicitudes de webinar al centro informática como lo hacíamos antes sino que cada cuenta ya tiene su licencia de webinar por decirlo así que soporta hasta 10.000 participantes pueden generar asambleas pueden generar charlas pueden generar clases o inclusive pueden hacer streaming a través de diferentes redes sociales youtube facebook y o servidores exclusivamente para hacer streaming en línea con respecto a la documentación de las transmisiones en vivo estamos haciendo pruebas lo que pasa es que ahorita hemos estado como muy atareados en ese sentido pero nosotros vamos a hacer pruebas y vamos a estarles compartiendo esa documentación verdad para que ustedes vean como se hacen los en vivos entonces es así como se programan las reuniones ahora si les surge una necesidad y necesitan conectarse ya a una reunión no es necesario que la programen aquí tenemos el botón que dice reunirse ahora y de forma automática se les va a desplegar ya la sesión la videollamada y también les va a generar un enlace que eso se lo pueden compartir a otra persona entonces tenemos la opción de programarla en un día en una fecha específico o hacerla en el momento para efectos del ejercicio yo voy a programar una reunión pero voy a seleccionar que quiero la reunión para el día de mañana a las 9 de la mañana entonces hago clic ahí se nos va a desplegar esta sección que es la parte de configuración en la cual yo puedo indicarle un título entonces yo ahí yo le pongo el título de la clase o el título de la reunión podemos agregar a los asistentes entonces si nosotros conocemos qué personas van a estar en la sesión aquí especificamos el correo institucional y de forma automática le va a llegar la notificación de esa reunión entonces ustedes aquí agregan a las personas podemos especificar la fecha de inicio la hora de inicio la fecha final la hora final o si la reunión es todo el día podemos hacer reuniones recurrentes no sé que tenemos una reunión todos los miércoles o todos los jueves o que tenemos o que nos abrieron o nos asignaron un curso entonces vamos a dar clases una vez a la semana durante tanto tiempo entonces podemos hacer esa reunión recurrente de que se repita semana a semana los días miércoles y aquí nosotros especificamos cuál es la fecha final entonces ya los estudiantes o las personas que vayan a asistir a esa reunión solo van a necesitar un único link para todas las para todas las las sesiones bueno ya Hazel comentó acerca de los canales ustedes aquí pueden decirle que esa reunión pertenece a un canal específico entonces un canal de centro informática Auri Equipo CICAP y ya de forma automática se les va a publicar esa reunión en el chat del canal entonces lo pueden hacer de forma individual o este aquí publicarlo a través del canal pueden especificar que es una reunión en línea o que es una reunión presencial entonces ¿por qué? porque el Teams eso es lo que quiere o pretende de que a través de su calendario ustedes programen o manejen toda su agenda diaria entonces si ustedes no sé tienen una reunión en un auditorio o tienen que ir a o sea una visita a ingeniería o algún otro lugar ustedes aquí reservan el espacio e indican cuál es la ubicación de la reunión o en dónde van a estar si ya es una reunión en línea entonces habilitan la opción de reunión en línea y ya sabemos que aparte de reservarme el espacio me va a generar un enlace acá abajo pueden escribir los detalles de la reunión algún detalle importante de que tiene que no sé cumplir con algún código de vestimenta o pueden poner aquí la agenda de los puntos que se van a abarcar en esa reunión o qué sé yo alguna información relevante que ustedes necesitan transmitirle a las demás personas en la parte superior vamos a encontrar más opciones la más importante es el uso horario tienen que verificar que esté en nuestro uso horario para que no tengan ningún inconveniente con otras personas de que se conecten antes o que se conecten después y tengan problemas ahí para ponerse de acuerdo a la hora de la sesión podemos programar que esta reunión tengan registros si van a hacer alguna actividad que ustedes necesitan recopilar la información de esos asistentes ustedes generan un registro en el cual pueden cargar una imagen pueden agregar el título del evento fecha de inicio hora de inicio fecha final hora final una pequeña descripción inclusive ustedes pueden agregar a los speakers o a los oradores que van a estar con su nombre una pequeña biografía y al lado derecho van a encontrar información que es obligatoria que esto sí no se puede cambiar como lo es el nombre el apellido el correo electrónico eso siempre se los va a solicitar pero hagamos de cuentas que para ese congreso necesitan consultarle a dónde vive o a qué se dedica o a qué empresa o institución trabaja entonces ustedes pueden agregar campos con preguntas personalizadas y todas estas respuestas se van a ir almacenando en un archivo que posteriormente ustedes van a poder descargar y darle el tratamiento necesario como les dije anteriormente este tipo de webinars o reuniones masivas tienen un límite de hasta 10.000 personas en este caso aquí me lo define a 1.000 personas pero se puede ampliar hasta 10.000 y cómo es el proceso bueno ustedes vienen terminan de configurar la página de registro y en la parte superior izquierda indica que hay un botón que dice copiar vínculo de registro entonces ustedes ese enlace se los van a pasar o lo van a difundir con los asistentes y ellos van a ingresar van a encontrar este formulario lo llenan y de forma automática se les va a enviar un correo electrónico con ya el enlace a la reunión toda esta información la van a poder encontrar en el manual entonces ahí viene especificado cómo programar una reunión y cómo aplicar este tipo de configuraciones porque yo sé que es bastante información en tan poco tiempo pero la idea es esa que ustedes vean que tienen estas funciones y que no son digamos como tan tan complicadas y ya cuando le agarran práctica ya van a ver que es bastante sencillo de hacerlo en la parte derecha pueden encontrar las opciones de la reunión que podemos encontrar aquí bueno la configuración de la sala de espera entonces qué es lo que dice aquí que quién puede omitir la sala de espera en este caso sólo los organizadores y coorganizadores entonces los asistentes van a ir a una sala de espera hasta que yo venga y les acepte la entrada pero si ustedes no quieren que haya sala de espera ustedes vienen indican que todos pueden omitir esa sala pueden limitar las personas que presentan que comparten su pantalla pueden limitar el uso del micrófono pueden limitar el uso de la cámara estas configuraciones ustedes las pueden aplicar en este momento más sin embargo si durante la sesión quieren o surge la necesidad de habilitar el micrófono a alguien eso lo pueden hacer no quiere decir que como yo ya lo apagué aquí durante la sesión ya no se puede encender digamos la herramienta sí es versátil en ese sentido y eso lo vamos a ver ahorita en el cual yo selecciono a la persona y yo puedo habilitarle ese micrófono todas las sesiones pueden ser grabadas de forma automática todas las grabaciones van a ser en la nube ya no tenemos la opción de grabar de forma local sino todo va a estar en la nube al igual que en Zoom vamos a tener un tiempo límite de dos a tres semanas para poder descargar esa grabación la ventaja es que ustedes vienen y comparten un enlace de la aplicación de Teams y ya la persona va a poder visualizar el video y lo va a poder descargar al finalizar este plazo se va a borrar pero ustedes tienen la opción de descargarlo y volverlo a cargar en su OneDrive pueden habilitar el chat pueden habilitar la sección de preguntas y respuestas ¿qué es la diferencia entre un chat y una sección de preguntas y respuestas? bueno el chat es como para comunicación general como hola buenos días buenas tardes como ahorita que se les compartió un enlace para para esa encuesta entonces se les comparte por ahí es como comunicación general en cambio una sección de preguntas y respuestas tiene la opción de que genera una discusión una discusión alias pregunta entonces viene genera esa pregunta y a partir de esa pregunta ya se le da respuesta entonces los mensajes se van a ir acomodando en secciones por cada una de las preguntas en cambio el chat el chat es general y es secuencial entonces si se le puede dar respuesta sin embargo existe la posibilidad de que se le pierda digamos la trazabilidad a la pregunta que se le dio con todas las respuestas en cambio en preguntas y respuestas iba a ir categorizado permitir reacciones de manita arriba corazones aplausos todo ese tipo de reacciones se pueden limitar habilitar la sala verde eso es para producciones o actividades digamos de streaming en vivo en el cual yo tengo un fondo verde y por medio del software monto un fondo virtual indicándole que me tome todo el fondo verde que tengo atrás ahorita en este momento yo estoy utilizando un fondo virtual más sin embargo él toma me toma a mí en primer plano por medio de inteligencia artificial pero si yo me muevo mucho o me hago a un lado existe la posibilidad que se me vea el fondo o se me corte digamos un brazo o se me recorte un poco aquí la cabeza o el headset ¿verdad? en cambio si ustedes vienen y configuran una sala verde ya eso no pasa tenemos la opción de interpretación lingüística eso va exclusivamente como para congresos internacionales en el cual tenemos un expositor que habla inglés por ejemplo o que habla otro idioma y él está disponiendo aquí para la universidad donde todos o la gran mayoría hablamos español entonces el Teams lo que hace es tomar ese audio del expositor que está en inglés por ejemplo y viene y lo traduce por medio de inteligencia artificial y a todos los asistentes se los va a transcribir por medio de subtítulos entonces las personas van a ir leyendo lo que él va diciendo en español él habla en inglés y la aplicación lo traduce en subtítulos en español podemos transcribir todo lo que se dice en un en un archivo Word entonces eso lo están utilizando para los órganos colegiados entonces en el cual necesita levantar las actas y esas actas tienen que ir ahora este así textual todo lo que se dice tiene que ir así por escrito entonces igual Teams toma el audio de lo que yo estoy diciendo y él me lo va a transcribir en un archivo entonces él va a asociar lo que lo que estoy diciendo con mi nombre y en el momento en el que lo dije obviamente no como toda tecnología no es perfecta siempre existe digamos un margen de tolerancia y de error sin embargo nos puede facilitar las tareas diarias porque ya no tengo que estar escuchando por horas una grabación sino simple y sencillamente puedo descargar esa transcripción y hacer los ajustes necesarios entonces ahí nos va a facilitar un poco las tareas entonces esas serían como las configuraciones básicas que tenemos disponibles aquí en una reunión todo lo que voy a hacer es programar una reunión para mostrarles más funciones ya aquí yo programé la sesión entonces ya aquí se me guarda dentro de mi agenda y el que yo haya guardado esta sesión no significa que yo ya no puedo editarlo sino al contrario yo puedo posicionarme sobre la charla hacer clic derecho y puedo editar todas las configuraciones que hice yo puedo modificar la hora la fecha puedo agregar más asistentes puedo cambiar el uso horario y demás ahora para visualizar el link el link se generan después de que se guarda la reunión entonces el link lo van a encontrar haciendo clic derecho sobre la actividad y aquí les va a salir un enunciado un botón que dice copiar vínculo entonces ya ese vínculo se lo comparten a las demás personas ya sea por chat o ya sea por por correo electrónico o por mensaje entonces ya con ese link ya se van a poder reunir a la sesión ¿qué más? todas las reuniones me van a generar un voy a buscar aquí un chat todas las sesiones me van a generar un chat vinculado en este caso esta es una sesión de una clase entonces aquí vamos a poder encontrar la transcripción vamos a poder encontrar la grabación vamos a poder encontrar los mensajes que se enviaron a través de la de la sesión vamos a poder encontrar un enunciado un bloque de asistencia en el cual tenemos a todas las personas que asistieron a la clase o a la reunión a qué hora se conectaron a qué hora fue la finalización de esa clase cuánto fue la duración de esa clase si alguien se conectó se salió y se volvió a conectar me va a generar otro registro entonces esto sirve bastante como para llevar un control de la asistencia todos los archivos que se envíen a través del chat los vamos a encontrar en esta sección de archivos al igual que las grabaciones en el chat podemos encontrar la grabación entonces en los tres puntitos de más opciones vamos a encontrar el botón que dice obtener vínculo entonces ya ese enlace se lo podemos compartir a todas las personas para que descarguen y vean la grabación al igual que si se hace un proceso de registro ahí vamos a poder ir monitoreando las personas que se fueron registrando si hacemos bueno aquí ya se habilitó la transcripción entonces aquí podemos visualizar todo lo que se va a todo lo que se dijo en esa reunión junto con la grabación entonces aquí tenemos por ejemplo sí perdón que te interrumpa nos consultan si podrías repetir dónde se ubica el enlace para perdón es que se me perdió el mensaje porque entró otro el dónde se se encuentra el link de la reunión y cómo se habilita la transcripción la transcripción se habilita en el momento entonces ya ahorita les muestro dónde lo podemos habilitar en la sesión y el link lo vamos a poder encontrar en la sección de calendario la sección de calendario haciendo clic derecho sobre la reunión y aquí dice copiar vínculo gracias con gusto bien entonces les comentaba que aquí se puede mostrar la transcripción y va a quedar evidenciado todo lo que lo que se dijo durante la clase ¿verdad? entonces aquí este aquí está todo lo que lo que se dijo bien ahora hacen preguntas acerca de las las encuestas teams tiene esa particularidad de que trabaja sobre aplicaciones entonces tenemos una una reunión base y yo a través de aplicaciones puedo ir potenciando las funciones de la reunión entonces aquí tenemos un marketplace o una tienda en el cual podemos encontrar aplicaciones propietarias de Microsoft podemos encontrar aplicaciones que son de terceros que son gratis y de terceros que son pagas entonces la recomendación es que utilicen las herramientas desarrolladas por Microsoft podemos encontrar aquí la la aplicación de Pulse entonces si ustedes necesitan hacer una encuesta tienen que agregar la aplicación por ejemplo si ustedes necesitan compartir un video en YouTube entonces agregan aplicación de YouTube si necesitan crear un formulario o realizar alguna o algún cuestionario o un sondeo agregan aplicación de Forms entonces aquí tienen una tienda enorme de aplicaciones la cual de ahí los invito a que a que revisen y pueden establecer digamos una lista de las aplicaciones que les es más funcional a cada uno cada uno de ustedes vamos a agregar la aplicación de Pulse para que vean cómo es que se crean esas encuestas bien aquí vamos a hacer clic donde dice guardar y ya de forma automática se nos va a desplegar se nos va a desplegar esta pestaña que dice son dedos para agregar una nueva encuesta tenemos que hacer clic donde dice nueva encuesta y en seleccionar opción múltiple entonces aquí ustedes especifican cuál es la respuesta y cuáles son las bueno cuál es la pregunta perdón y cuáles son las posibles respuestas entonces si para tomar algún acuerdo entonces si están a favor o están en contra pueden registrar los nombres entonces en este caso todas las preguntas o bueno en este caso las respuestas van a ir asociadas al nombre de la persona si no lo dejan así y entonces serían una recopilación anónima entonces nada más van a ver las opciones de forma porcentual tanto porcentaje votó que sí y tanto porcentaje votó que no y esas respuestas también las van a encontrar en la sección del chat de la reunión entonces vamos a dejarlo así y vamos a hacer clic donde dice guardar por favor toda la idea es que ustedes por cada sesión que necesiten hacer un sondeo registren de previo las preguntas que van a hacer entonces aquí ya puse una pregunta con dos opciones aquí pueden ir agregando las diferentes preguntas y en el momento de la reunión les va a aparecer al lado derecho la opción de lanzarlas entonces cuando ustedes lanzan las preguntas ya las personas se les va a desplegar un pop-up o una ventana emergente donde seleccionan cada una de las opciones y hacen la votación bien ahora voy a pasarme a la a la reunión en la que estamos ahorita en este momento para mostrarles las opciones que tenemos durante durante una llamada entonces voy a trasladar para acá bien eso es lo que ustedes van a a ver cuando estén dentro de una sesión van a poder ver el chat que ya creo que ya lo lo han estado utilizando es como un chat de whatsapp en el cual ustedes vienen y envían sus sus consultas pueden enviar solo texto o pueden enviar emojis pueden enviar gif pueden enviar stickers pueden enviar juntos preguntan que si se pueden realizar votaciones anónimas si se pueden realizar votaciones anónimas o se pueden realizar votaciones asociadas al nombre ahí ahí me li después ahí nos ayuda con tres preguntas la vi por ahí tenemos la la sección de preguntas y respuestas y aquí nos va a generar una discusión entonces ustedes vienen especifican cuál es su pregunta y a partir de esa pregunta ya los compañeros van a ir dando respuesta en gente vamos a encontrar dos secciones la parte de moderadores la parte de asistentes los asistentes son todos ustedes en el cual si ustedes ven no tienen habilitada la opción de ni la cámara ni el micrófono al menos que yo seleccione a la persona y le permita el uso del micrófono de la cámara entonces eso se utiliza para para eventos masivos o buenas o capacitaciones para mantener digamos el orden durante la sesión ahora no sé por alguna circunstancia necesitan que una persona asistente se convierta en un moderador eso lo pueden hacer no es necesario este registrarlo antes de la sesión simple y sencillamente ustedes lo pueden convertir en un moderador y también tenemos la opción de expulsar a alguien uno nunca sabe si se requiere digamos expulsar a alguna persona entonces también se puede hacer la opción de levantar la mano en esta sección es curioso porque nos contabiliza cuántas personas han levantado la mano y también nos indica cuál es el orden de la palabra entonces ya no tenemos ese problema de que mira porque le cedió la palabra a una persona si esa persona la levantó después de que yo la levanté la mano entonces ya no vamos a tener ese inconveniente aquí en Teams ¿por qué? porque la herramienta de forma automática ya contabiliza quién fue el que levantó la mano de primero podemos enviar reacciones manita arriba corazones de algún comentario que se está realizando y entonces yo puedo enviar la respectiva reacción en vistas estas son vistas propias de ustedes esto esta configuración no es global es la forma en la que ustedes visualizan esta pantalla ustedes lo pueden visualizar en forma de galería que eso es como como está de forma automática en la cual tenemos todos los recuadros y si todos tuviéramos las cámaras encendidas entonces aquí nos vamos a ver todos tenemos la vista de orador entonces nos va a tomar a la última persona que habló en este caso Melissa para efectos míos o para efectos de ustedes yo estaría en primer plano y podemos configurar el modo conjunto en el cual este nos vamos a ver podemos cargar una escena de auditorio por ejemplo y si tuviéramos todas las cámaras encendidas nos posiciona en una en una banca o en un espacio pues soporta hasta 50 personas esta vista tenemos salas en la cual al igual que en Zoom no sé ustedes están en una reunión y necesitan que sus estudiantes hagan alguna actividad algún trabajo o alguna investigación en el periodo de clase entonces usted necesita de ese grupo general hacer un subgrupo entonces usted puede crear diferentes salas puede crear hasta 50 salas y puede asignarlos de forma automática las personas en este caso Teams los distribuye de forma automática o yo de forma manual traslado cada una de esas personas a una sala correspondiente como les decía Teams la reunión es una base pero yo la puedo potenciar a través de aplicaciones entonces si ustedes necesitan agregar una aplicación en el momento lo pueden hacer ya no es necesario que ustedes programen la reunión entonces ustedes agregan aquí por ejemplo la aplicación de encuestas que lo voy a hacer en este momento y vamos a hacer una encuesta en vivo para que ustedes vean cómo es que se se realiza vamos a agregar la aplicación y al lado derecho ya nosotros podemos generar una encuesta de opción múltiple donde podemos especificar cuál es la pregunta cuáles son las posibles opciones y lanzamos esa encuesta entonces ven ya cada uno de ustedes se les desplegó el recuadro para poder votar entonces ustedes seleccionan envían su respuesta y de forma automática a ustedes se les va a desplegar cómo van los resultados en tiempo real y a mí también al lado derecho se va a desplegar entonces ustedes como votantes hacen clic donde dice listo o cierran el desplegable y para efectos míos como administrador yo lo que tengo que hacer es cerrar este sondeo para que ya no se reciban más respuestas entonces yo tengo la opción de exportar estos resultados aquí durante la sesión o me puedo trasladar al chat y en el chat de la sesión vamos a poder encontrar la votación que se hizo y entonces ya aquí ya nosotros podemos exportar estos resultados tenemos la opción de habilitar la cámara entonces podemos apagarla podemos encender la cámara tenemos la opción también de configurar fondos virtuales como lo tengo ahorita en este momento tengo el fondo del centro informática pero yo puedo ponerme aquí un fondo de un apartamento o ponerme un fondo aquí este pero en este caso nosotros estamos utilizando el fondo de informática si ustedes necesitan cargar un fondo personalizado hacen clic donde dice agregar nuevo y entonces ahí cargan la imagen habilitar o deshabilitar el micrófono y la opción de dejar de compartir o compartir en este caso no puedo hacerlo porque si no este pues dejo de compartir pero ahí tienen la opción de compartir la pantalla completa o este tienen la opción de compartir una ventana una pequeña actualización en la cual ya incorporaron la opción de anotar no sé si ustedes lo están viendo pero voy a tomarle un un patallazo no puedo vamos a ver para mostrarles porque no sé si ustedes lo pueden ver entonces voy a no yo creo que no yo creo que no sale bueno cuando ustedes estén compartiendo pantalla voy a irles describiendo la opción que está ahí cuando ustedes comparten pantalla en la parte superior les va a aparecer una pestaña dentro de esa pestaña que es como una pestaña flotante ustedes tienen la opción de anotar entonces con la opción de anotar ya pueden dibujar sobre la sobre su ventana entonces ven ya pueden dibujar aquí y pueden marcar pueden poner reacciones como como flotantes entonces ya pueden dibujar formas y pueden hacer de su pantalla ya una una pizarra digamos como interactiva también existe la opción de pizarra interactiva entonces ustedes comparten un lienzo en blanco y ya todo el mundo puede anotar pero si ustedes necesitan hacer anotaciones sobre no sé una presentación de powerpoint un word ustedes lo pueden hacer verdad esto es una función que integraron en nueva hace poco pero si yo creo que ustedes no pueden ver ese botón flotante solo yo entonces bueno eso sería de mi parte no sé si le cedo la palabra a Melisa o a Hazel si tiene algo más que aportar muchas gracias Luis no sé si doña Hazel tenía algún tema pendiente sino para abrir espacio para consultas este creo que lo que les iba a mostrar era lo de planner no sé si me dará tiempo si adelante ok bueno voy a mostrarte voy a compartir pantalla un segundito listo bueno lo que les iba a mostrar ya para finalizar son las posibilidades que tenemos para crear contenido con diferentes herramientas que tenemos al utilizar Teams en este caso tenemos que abrirlo en la web entonces tendríamos que abrir nuestra cuenta de Teams en la web en este caso bueno yo ya la tengo abierta ustedes tendrían que loguearse y nos va a aparecer digamos lo mismo que tendríamos en la aplicación la diferencia es que cuando nosotros tenemos la aplicación en el escritorio solamente vamos a poder acceder a la herramienta Teams en cambio cuando la abrimos en el buscador vamos a tener la posibilidad de abrir todo lo que es Office 365 y en estos nueve puntitos que tenemos aquí arriba podemos tocar clic y vamos a poder ver como las herramientas más comunes ¿verdad? que son OneDrive Word Excel PowerPoint OneNote SharePoint Teams y bueno otras más si nosotros le damos clic aquí donde dice Microsoft 365 vamos a poder ingresar como a la configuración de nuestra cuenta entonces ahora como lo había mostrado inicialmente Luis podemos configurar ¿verdad? nuestra cuenta y este podemos pues hacer uso digamos de nuestra licencia para instalar en nuestra computadora ¿verdad? que muchas veces ese es un tema importante para poder sacarle pues provecho ¿verdad? a nuestra licencia institucional bueno por ahí está cargando otra opción que tenemos es que aquí al lado izquierdo tenemos las aplicaciones y en este caso yo les voy a mostrar bueno creo que ya me cargó vamos a regresar bueno aquí ven tienen toda la posibilidad de configurar entonces aquí pueden administrar los dispositivos donde ustedes lo quieren instalar pueden incluso modificar la contraseña ¿verdad? si tal vez tienen una contraseña muy complicada entonces la pueden modificar y pueden digamos trabajar un poco también para conocer qué aplicaciones tienen disponibles ¿verdad? cuáles son las aplicaciones que que tenemos acceso con esta licencia ¿verdad? entonces aquí salen las aplicaciones bueno todo esto es de la cuenta de Microsoft 365 si quieren trabajar en alguna aplicación en específico pero no la encuentran pueden buscar aquí el nombre en este caso yo les voy a mostrar esta aplicación que se llama Planner que en lo en digamos en el trabajo que realizamos aquí en el programa ha sido bastante útil entonces se las quería mostrar por si tal vez algunos de ustedes le pueden sacar provecho en algunas de las actividades que realizan en este caso Planner nos permite trabajar por proyectos digamos trabajando específicamente en los aspectos de programación entonces podemos trabajar generando metas generando este por ejemplo en este caso este es un proyecto que ya terminó entonces habían tal vez tareas pero bueno ya saben que están completadas les voy a mostrar una que está en proceso entonces aquí es donde se van agregando las tareas y aquí es donde se muestra los que ya están completadas y aquí las que están en proceso igualmente aquí hay otro que ya terminó y otro que está en proceso y así específicamente entonces ¿cómo lo hacemos? bueno podemos crear un plan que se llame por ejemplo en este caso prueba puede ser privado que solo los miembros que nosotros agreguemos lo puedan ver o cualquier miembro de la organización bueno en este caso nosotros no queremos que sea cualquier miembro de la organización sino que sea solo nuestro equipo ¿verdad? que va a colaborarnos en el desarrollo de estas tareas entonces al igual que se los mostré ahora con las tareas de equipo aquí podemos generar otras diferentes incluso vincularlas a algún equipo o este algunas personas que nosotros podemos agregar aquí bueno al equipo y bueno agregar también las fechas de vencimiento establecer si si hay este alguna otra tarea que podamos ir agregando tarea 2 así sucesivamente a ver entonces bueno por aquí aquí puedo agregar a la persona que quiera de la institución y puedo ir asignando las tareas poniendo vencimientos ¿para qué nos sirve esto? bueno para poder dar seguimiento para poder ver cómo vamos avanzando para poder incluso tener fechas claras en los calendarios de las entregas esto nos permite de alguna manera tener como más organizado nuestro trabajo esta es una de las herramientas que digamos que les quería mostrar otra herramienta también que es muy útil es la herramienta de note que esta nos permite tomar bueno como su nombre lo dice nos permite tomar notas entonces lo que nosotros hacemos es digamos notas de reunión al igual que lo haríamos tal vez en una libreta un cuaderno crear la herramienta perdón el librito digamos o la hoja y podemos empezar a editar nuestras nuestras notas de la reunión de lo que nosotros estemos trabajando podemos compartirlo entonces digamos puede ser o por ejemplo si vamos a una conferencia o algo así entonces digamos esta puede ser reunión puede serse por día reunión 1 entonces aquí yo puedo poner la fecha 19 o digamos no sé 8 de la mañana bueno ya son las 10 yo creo 10.30 y aquí yo puedo empezar a editar ¿verdad? poner y puedo compartirlo con otras personas que también podrían editar en tiempo real lo de la reunión entonces digamos ideas digamos que estamos haciendo una ideación de proyectos entonces por aquí yo puedo poner mi idea nuevo plan ¿verdad? y otra persona puede poner su idea y así entonces cuando nosotros trabajamos colaborativamente en este tipo de cosas podemos estar trabajando en un documento en tiempo real que bueno no es un documento de texto pero es un documento que nos va a quedar ahí de respaldo para notas de este de trabajo otra posibilidad que tenemos es TUDU que digamos TUDU nos permite organizar nuestro día entonces podemos por ejemplo hoy yo puedo poner que puedo asumir alguna de las tareas que tengo de alguno de los proyectos que ya tengo planificado ¿verdad? algunos dicen vencido pero vean que no está vencido es porque le puse esta fecha pero en realidad todavía no ha vencido entonces yo aquí puedo poner digamos por ejemplo planear clase dos del curso o puedo poner transcribir vamos a poner aquí mejor tarea de curso revisar bueno no sé ahí ustedes pueden poner lo que ustedes quieran y lo pueden ir desarrollando ¿esto para qué sirve? para poder digamos tener tener claro como las cosas bueno en este caso ya yo esto lo hice ya tengo una cumplida me falta esta entonces ahí yo puedo ir poniendo como tareas que tal vez no cumplí la semana pasada o que tengo otros proyectos y que puedo ir asumiendo y esto me permite de alguna manera tener como más ordenado mi día tener más ordenado lo que tengo que hacer así mismo lo pueden tener en su agenda física pero también digamos tenemos el espacio virtual que también puede ser muy útil para algunos de ustedes que quisieran probarlo entonces bueno estas son tres herramientas que quería mostrarles adicionales a las que bueno ustedes tal vez ya pueden conocer como Word, PowerPoint, Excel, Form y este tipo de cosas donde pueden digamos ayudarse en sus labores ya para finalizar quisiéramos ay perdón quisiéramos pedirles el favor que si nos pueden ayudar con una pequeña evaluación de precisamente este taller ¿verdad? donde les hemos mostrado estas herramientas estas posibilidades y sobre todo hay una pregunta en específico que indica qué aspectos digamos son los que ustedes quisieran profundizar o creen que necesitan conocer más para poder abordarlos en algunos tutoriales u otros materiales que se puedan hacer desde el centro informática y también colaboración que podamos brindar desde Protea no sé si el enlace también Melissa se podría compartir por el chat y les agradezco mucho su atención y agradezco también cualquier consulta que puedan tener enviarla por el chat muy amables y que tengan lindo día muchas gracias doña Hazel ya colocamos también el enlace de la evaluación en el chat para que por favor nos ayuden a llenarlo y vamos a abrir un espacio para consultas hemos intentado abarcar la mayor cantidad de consultas posibles mediante el chat pero si alguna quedó pendiente o si quieren participar pueden utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra y también recordarles que les compartimos el enlace al manual de uso de Teams donde están también detallados los temas que hemos repasado hoy se los acabo de colocar nuevamente para que lo puedan consultar después vamos a ver tenemos dos manitas levantadas vamos con doña Susana Sandoval ya puede activar su micrófono doña Susana ya tiene el permiso para activar el micrófono o si tiene algún problema con el audio dice que no puede igual si gusta nos puede colocar la consulta en el chat y vamos a intentar con ah bueno me parece que doña Susana ya activó el micrófono me escuchan sí sí señora adelante ah bueno es que no podía ahora tengo una duda con respecto a lo que explicaron de lo del registro para que uno elegía si si tomaba registro o no porque me pareció que era como algo que llenaba a la persona entonces no sé si es un registro como una lista de inscripción o un registro cuando las personas entran y se tienen que registrar porque ahora ustedes dijeron incluso que la aplicación solita hacía la toma de asistencia entonces no no entendí como esa parte si hay esas opciones o no gracias Luis si nos ayudas con esta consulta sí este con el tema del registro eso es para personas que no sé que quieren hacer un webinar o que quieran hacer un congreso y necesitan levantar una lista de inscripción la lista de asistencia se aplica para todas las reuniones si existe el registro o no y de forma automática en la sección de chat ahí se va a generar este un chat asociado a la reunión y ahí van a poder encontrar toda esa información gracias Luis continuamos con doña Giselle Porras ya tiene permiso para activar su micrófono ya lo activé buenos días no se preocupe no era el link que quería ver cómo descargaba lo del manual ya lo descargué yo puedo hacer desde el chat preguntas privadas o sea solo preguntarle a usted algo durante una capacitación como se usa en 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 la otra en Zoom yo puedo solo escribirle a una persona y que los demás no vean si en ese caso el chat es común en la reunión en general si usted quiere enviarle un mensaje privado una persona si tiene que ser aparte si desde la sección de chat por aparte ok y lo otro que yo pregunté es que yo en mi menú no veo lo de la nubecita entonces me dijeron que era el tercer link de abajo hacia arriba pero igual no lo veo no sé y no supe cómo personalizarlo no sé Luis ahí de abajo para arriba me sale aplicaciones archivos y llamadas no me sale la nubecita entonces no sé si es que no está guardando la nube o qué es como la personalización de los iconos no sé si podríamos hacer un ejemplo este de aquí exactamente no me aparece esa nubecita el OneDrive si digamos en este caso si sería agregar la aplicación de OneDrive y ya de forma automática se despliega aquí si no en ver más aplicaciones aquí lo puede encontrar y ya ya la última consulta es que nosotros si utilizamos el OneDrive para algún algún trabajo en equipo que realizamos con el financiero con la oficina de suministros sin embargo hemos visto que en algunas ocasiones como que no se actualiza entonces por ejemplo yo estoy tramitando pagos yo ya los tramité y después me vuelven a aparecer y y como se llama los otros compañeros no lo ven o ya lo vieron que está tramitado entonces no sabemos por qué es que no se nos está actualizando lo que hemos hecho es meternos a través de de Google ¿verdad? ponemos y ahí OneDrive y entramos ahí pero como que no nos actualiza en nuestra computadora personal o en la computadora de escritorio no sé a qué se debe eso sí ya ese sí sería como un caso muy puntual entonces sí le recomiendo que realice una solicitud a través del sistema etiquete sí y ya le dé una atención personalizada para ver ese caso perfecto gracias gracias Luis continuamos con doña Mónica Garro ya tiene permiso para activar su micrófono hola ¿me escuchan? sí adelante gracias yo tengo dos consultas primero quería saber cuál de las aplicaciones que vienen acá el calendario vamos a ver si me las encuentro porque ya estoy como en otro lugar vienen dos aplicaciones que podríamos usar para trabajar calendarios como con grupos hay uno el calendario del canal y el calendario pro cualquiera de estos dos se puede utilizar para compartir un calendario a un grupo específico de personas o mejor solo el calendario pro o nada que ver sí en ese caso usted puede utilizar cualquier aplicación ahí la recomendación es que utilicen las aplicaciones propietarias de Microsoft pero si no es posible entonces usted puede utilizar otro no hay ningún problema no pero pensando en que estos son como los que están vinculados ahorita a la a la institución de estos dos hay uno que se llama calendario de canal y otro que se llama calendario pro cuál será mejor para compartirlo con compañeros digamos con la gente de la oficina el calendario del canal eso es la aplicación propietaria de Microsoft calendario pro de un tercero entonces ahí sería mejor que utilice calendario ya lo entendí ok perfecto y la otra consulta que tenía era respecto a las transcripciones que no me quedó claro si estas se generan automáticamente o bien cuando se programa la reunión uno le tiene que dar una configuración particular para que se para que se proceda dentro de la sesión les va a desplegar una opción que dice más que son como tres puntitos entonces ahí aparece una opción que sería la primera que dice grabar y transcribir entonces ahí tienen la posibilidad de iniciar la transcripción o de tenerla pero eso ya es una vez creada la sesión de una vez creada la sesión sí e iniciar digamos la reunión ah ok perfecto está bien muchas gracias con gusto si tenemos alguna otra consulta pendiente o alguna participación más nos consultaron también como pueden canalizar las dudas que pueden surgir incluso después de la capacitación en el chat les colocamos el correo al que pueden enviar sus consultas que sería el 65000 arroba ucr.ac.cr continuamos con doña Carla López ya puede habilitar su micrófono gracias la consulta es cuando se trabaja en equipos a la hora de compartir archivos para trabajo conjunto hemos creado equipos y canales pero dentro del canal lo que sí noto es o no sé si es que no sé hacerlo bien que si yo trabajo en la cejilla de archivos digamos lo que queda es cambios sobre el borrador como tal digamos ya cambia la estructura del documento mientras que si se colocan en borradores permite ir haciendo pues comentarios e incluso uno a través de un link colocar el borrador corregido sin afectar el borrador original no sé si es que no lo estoy haciendo de manera correcta o si sigue siendo mejor trabajarlo desde archivos y no desde publicaciones en el equipo para que haya una mejor retroalimentación con respecto a los archivos que se trabajan en conjunto en ese caso mi recomendación es que trabajen todos los archivos del canal o del grupo en la pestaña de archivos que inclusive ustedes ahí pueden darle una estructura creando carpetas o directorios y ya le hacen el acomodo ahí correspondiente porque desde publicaciones puede ser que el archivo se pierda o puede ser que hayan publicado una versión anterior y ustedes están trabajando en un borrador que no corresponde también en la sección de archivos ahí sí no hay pérdida porque es un único archivo al menos que esté duplicado pero ahí sí lo pueden identificar un poco más fácil en el caso perdón de cuando usted me habla de hacer carpetas ¿cómo hago para mover un archivo que ya está ahí a una carpeta dentro del mismo dentro de la misma cejilla? usted selecciona el archivo y en más opciones sale el botón de mover es que yo creo que aquí no tengo un canal con un archivo vamos a ver ya lo acabo de ver tiene razón si cuando uno le dice mover le pone las carpetas que hayan en la misma cejilla correcto sí ok muchísimas gracias con gusto continuamos con doña Carol ya tiene permiso para activar su micrófono doña Carol ya tiene permiso para activar su micrófono si está teniendo algún problema con la activación del micrófono igual nos lo puede indicar por el chat y vamos a pasar entonces con doña Susana adelante doña Susana perdón que otra vez se les quite tiempo es que ahora que ella está mencionando los archivos y eso a mí me pasa que digamos cuando uno descarga un archivo digamos de los que tiene ahí en bueno digamos en los archivos de un canal o de un equipo digamos que se abre una pestaña en el en el navegador ¿verdad? y el archivo se abre ahí en Microsoft esta cosa Edge no sé cómo se dice pero también está OneDrive y hay otra cosa que también se abre entonces a mí lo que me pasa es que a veces yo digamos vamos a ver si yo logro explicarme porque esta cosa de Microsoft 365 se supone que no es para que trabaje el archivo en cualquier parte ¿verdad? pero digamos a mí a veces se me guarda en digamos si yo abro el archivo en Word en esta pestañita que es como una aplicación que dice Microsoft 365 no siempre se me no siempre se me guarda en el OneDrive y hay otra cosa que aparece que no me acuerdo cómo se llama que yo estaba tratando ahorita de buscarlo antes de que antes de participar pero no recuerdo cómo es pero digamos no sé es que hay como dos espacios donde se guarda el documento me parece a mí no sé desde mi ignorancia ¿verdad? obviamente pero no sé digamos por qué es que pasa eso que tal vez ahora pensando lo que decía la señora que a veces ella se hacía cambio si no aparecían yo dije es que a mí me pasa eso a veces y es porque porque se comparten otra parte en partes diferentes entonces yo le había preguntado a la Rita entonces ella me dijo que tenía que usar SharePoint o algo así para que estuviera todo en el mismo lugar pero no sé es que está como la nubeza de OneDrive y hay otra cosa que no sé qué es y es Microsoft 365 cuando yo abro esta aplicación ahí me aparecen como los últimos documentos ¿verdad? que dice bienvenido a la aplicación iniciar sesión entonces a mí me aparece ahí como los últimos documentos que yo guardé y me da la opción de guardarlo cuando yo abro un documento ahí él le pregunta a uno que si lo guarda en la computadora o dónde lo quiere guardar pero no sé digamos qué será cómo es que se explica esos como esos diferentes espacios que tiene Microsoft 365 para guardar las cosas eso era como la duda que me surge porque si uno le da aquí guardar una copia a mí me parece OneDrive personal y me aparece otro OneDrive y entonces no sé digamos dónde tengo que guardarlo para después cuando yo por ejemplo hago trabajo remoto solo dos días a la semana entonces a mí me sirve poder tenerlo siempre entonces yo le digo agregar un sitio entonces me aparece OneDrive empresa OneDrive OpenTex no sé qué y como varios sitios por así decirlo entonces dice puede agregar ubicaciones para que sea más fácil guardar documentos Office en la nube entonces no sé cuál sería el sitio que uno tiene que escoger como para yo tener acceso a ese documento siempre perdón que dure tanto sí vamos a ver todas las personas todas las cuentas tienen un tel almacenamiento en la nube y ese espacio de almacenamiento es privado cuando se crea o se genera un grupo ese es otro almacenamiento y cada grupo tiene hasta 25 teras entonces todos los archivos que se envían al equipo no van a ir asociados ni a una cuenta ni a un almacenamiento o sea no es que digamos yo creo un equipo y desde mi OneDrive se va a destinar un espacio para todos los archivos que se suban a ese equipo si no es totalmente diferente y a esa aplicación o a ese almacenamiento se conoce como SharePoint ¿verdad? entonces todos los archivos que se generan a través de un equipo esos van a ir en un almacenamiento y los archivos que se generan con su cuenta personal en su OneDrive esos van a estar asociados a su cuenta y nadie los va a poder ver entonces esa es la diferencia entre uno y el otro por eso es que no se pueden visualizar ahora si se puede hacer una interconexión ¿verdad? generando un acceso directo desde su OneDrive personal se puede generar un acceso directo hacia ese SharePoint y ahí si ya va a poder tener visibilidad de todo gracias Luis y nos queda una consulta pendiente del chat ya para ir cerrando de si en el calendario se puede llevar un control de aulas para eso existe una aplicación que se llama Booking que también está dentro de las aplicaciones de Microsoft 365 que pueden investigar acerca de él y básicamente lo que hace es un sistema de reservaciones en el cual puede funcionales para reservación y control de aulas perfecto ya le anoté ahí el nombre en el chat y de igual forma la pueden buscar en el botón de aplicaciones del Teams creo que con esta consulta ya cerrábamos reiterarles el agradecimiento a todos y todas por sacar el tiempo para aprender más sobre esta herramienta que esperamos que sea de muchísimo provecho para todos y todas en sus labores y agradecerle mucho a doña Hazel por el apoyo que nos ha prestado el Protea para estas capacitaciones y de parte del Centro de Informática reiterarles que quedamos siempre a disposición en caso de que puedan surgir más consultas con respecto a esta herramienta en el transcurso de la semana también les vamos a estar haciendo llegar la grabación por medio de la lista de correo electrónico igual en el momento en que cerremos la reunión va a estar disponible el chat y la grabación por siete días muchísimas gracias y que tengan un excelente día y una excelente semana buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!